Tú ya no tienes 17, ni quieres tener 17, y estás cansada de ver modelos vendiéndote cremas que ellas no necesitan. En el Instituto Pons sabemos lo que tú necesitas. La nueva Tensifirm con prorretinola, vitamina C y elastina. Combate las arrugas y recupera la firmeza de la piel. Realmente. Nueva Tensifirm del Instituto Pons. Nuestra ciencia es tu belleza.